Tenemos un sistema de administración del Estado, el sistema autonómico, que es derrochador y que no funciona. Pero además, en concreto ya en esta situación, sabemos que la parte del Estado no funciona, nos lo contaba el invitado anterior, que efectivamente está dejando de funcionar, estamos entrando en los inicios de una crisis profundísima que va a afectar a todo el Estado, que nos va a afectar a todos los ciudadanos, y al final los ciudadanos somos los que tenemos la culpa, porque una de las cosas evidentes es que no podemos seguir permitiendo que se nos robe a manos llenas. Y eso es lo que está sucediendo desde mi punto de vista, es decir, nos están friendo a impuestos, nos están robando directamente de nuestro dinero y no hay una mínima auditoría fiable de lo que se están gastando las autonomías, por ejemplo, pero además todos los aparatos, todos los escalones del aparato del Estado, frente a lo que debería ser el desarrollo lógico de una nación que crece. España es una nación en deuda, que va creciendo en esa deuda, que además se está endeudando en el exterior hasta el extremo, que no tenemos, como sigamos así, como los ciudadanos no tomen conciencia de que algo hay que hacer, de que algo tiene que cambiar profundamente, España va a entrar en una situación de desastre anunciado, porque indudablemente nosotros estamos pagando, tenemos un sistema cleptocrático en el que la casta política nos está robando a manos llenas delante de nuestros ojos, y la mayoría de los ciudadanos siguen votando a su partido de siempre como si estuviesen votando a la virgen de su pueblo o al partido de fútbol de su ciudad. Te voy a dar un dato, Carlos.